Hola, ¿cómo estás? ¿Te gustan los Estados Unidos? Sí, estoy muy bien, gracias. Me gustan los Estados Unidos. Pero yo tengo una frutita. ¿Qué? ¿Es Halloween muy diferente del Día de los Muertos? No sé mucho del Día de los Muertos, pero en Halloween nosotros disfrutamos muchas cosas. Superhéroes, estrellas de Hollywood y mucho más. Nosotros vamos a las casas de los vecinarios y recibir golosinas. Los vecindarios y nosotros decoramos nuestras casas con calabazas y fantasmas. ¿Qué hacen en el Día de los Muertos? En el Día de los Muertos, nosotros decoramos las tumbas y yo duermo en el cemeterio. Yo tengo más preguntas. ¿Sí? ¿Cómo visitan las personas para Halloween? Los vecindarios visitan a mi casa por recibir golosinas. Sí. ¿Y qué comida preparan para la fiesta de Halloween? No preparar comida, pero comprar golosinas por los niños. ¿Nosotros preparamos la comida? No, no preparamos no comida. Comprar la comida. Sí. ¡Vamos!